¿Qué tal amigos de todo el territorio boliviano? Tengan ustedes muy buenas tardes, estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles de Bolívar, de la Academia Celeste de la Paz que se viene preparando ya para lo que va a ser su partido, la jornada del día de hoy a partir de las 20 horas en punto frente al cuadro de San José de Oruro para esto Carlos Antonio Sago decía, después de varias semanas volvemos a la cancha estamos enfocados únicamente en ganar y seguir subiendo la tabla de posiciones vamos Academia decía Carlos Antonio Sago a través de sus redes sociales esto a través de vía Twitter publicaba el entrenador de Bolívar que ya prácticamente el cuadro celeste está mentalizado en lo que va a ser el partido del día de hoy también decía Álvaro Rey no nos vendría bien para el campeonato parar decía el jugador español esto ante la amenaza de la institución de Favol que hizo con parar el fútbol boliviano otra vez Álvaro Rey decía que no está muy de acuerdo con la gente de Favol si es que ellos deciden parar el campeonato este fin de semana decía el jugador español de Bolívar que se viene preparando también para lo que va a ser el partido del día de hoy está esperando que Carlos Antonio Sago lo pueda tomar en cuenta para el compromiso de esta noche frente a San José también habló John García y decía no nos tenemos que confiar con San José afirma que en Bolívar se tiene que ganar todos los partidos ya que ninguno es para confiarse el jugador de 20 años John García que declaró en horas de la mañana el jugador celeste la academia está mentalizada el día de hoy para poder sumar 3 puntos frente a un alicaído San José de Oruro que bueno está pasando lamentablemente por un mal momento dirigencial y más allá un tema tremendo que está pasando por un tema económico muy malo son 7 millones de dólares que debe la institución orureña Bolívar va a tratar de conseguir las 3 unidades también Bejarano hablaba en horas de la mañana y decía hoy tenemos que ganar para acercarnos a los punteros y seguir con chances de pelear el campeonato Bolívar está obligado a llegar al título decía Diego Bejarano el jugador de Bolívar que superó la lesión superó el tema del COVID también el jugador también informar la linchada celeste que el día de hoy va a haber un 2 por 1 el partido se lo va a disputar a las 8 horas así a la invitación Fernando Ibargüen también la jornada del día de hoy invitamos a la linchada para que venga al estadio con un invitado lo que más quiere Bolívar es que la gente vuelva a los escenarios deportivos decía el jugador el gerente de marketing de Bolívar Fernando Ibargüen que invitó a la gente a que pueda asistir al escenario deportivo el día de hoy a partir de las 20 horas en punto se va a disputar este compromiso compromiso y el último en declarar el día de hoy fue el tanque Ramos donde dijo mejoramos bastante el último partido jugamos muy bien y vino al parate eso no tendría que influir porque el grupo está convencido de que mejoramos bastante creemos que tiene que irnos bien tenemos que ir a ganar en todas las canchas y contra todos los equipos señaló el atacante de Bolívar Leonardo Ramos que va a ser titular esta jornada frente a la institución orureña el último partido recordemos que el último partido entre Bolívar y San José lo ganó Bolívar por 5 tantos contra 0 este año en Oruro la última victoria celeste fue el año pasado el 4 de diciembre por 2 tantos contra 0 en el Hernando Siles le ganaba Bolívar a San José de Oruro el historial nos dice que 39 en 39 oportunidades ha ganado Bolívar 21 empates y 25 victorias del cuadro de San José de Oruro la última vez que ganó San José fue allá por el año 2019 ganándole por 4 tantos contra 1 al cuadro de Bolívar claro con otra con otro momento diligencial con otro momento futbolístico le ganó en aquella oportunidad San José hoy es otra historia que está viviendo la institución orureña que va a visitar a Bolívar a partir de las 20 horas en punto en el Hernando Siles de La Paz por la fecha número 22 de la división profesional del fútbol boliviano no ¡Gracias!